El Liverpool se planta por Mohamed Salah ¿Qué es el Liverpool? Lo ha demostrado, y que continúa haciendo, en el costado de Anfiel. El Liverpool, como tal, no ha dudado en mercarse como objetivo al excelso jugador ex de la Roma, donde ya apuntaba a maneras tras realizar una gran campaña en la Serie A. ¿Qué es el Liverpool? Ante este riesgo que se le ha presentado sobre la mesa al Liverpool, los Reds tendrían claro el plan de actuación. ¿Qué es el Liverpool? ¿Qué es el Liverpool? Durante el pasado mes de febrero, el futbolista ya respondió a los rumores asegurando que él es feliz en Liverpool, por lo que no daría indicios de tener prisa por mudarse nuevamente. Salah continúa lo suyo, marcando goles. Hasta cuatro goles el último fin de semana frente al Watford y entrando en un selecto grupo de atacantes que han logrado el 4-1, goles más asistencia. El egipcio no va a frenar su hambre porque se especule con un posible traspaso a final de temporada. Concentrado como está en las filas Reds, donde tiene asumido al papel de protagonista constante en el ataque, no deja de romper récords, ostentando ya el título de máximo goleador en la primera temporada de un jugador con la camiseta del Liverpool. Además, con 28 goles se encuentra en el primer escalafón de la Premier League como máximo anotador, atreviéndose a competir por la bota de oro frente a futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Harry Kane. Gracias por ver el video.